El Partido Acción Nacional no está sacrificando a Claudia Hernández, así lo asegura Héctor Flores, senador de la República. Yo no hablaría de sacrificio, yo creo que Claudia de ninguna manera sería una persona sacrificada. Claudia es una persona que tiene un enorme valor para el partido, es un referente incluso hacia dentro del partido en muchos temas y voy por el contrario, Claudia forma parte de todo eso. Yo creo que lo que creo es que en este proceso complejo de sacar adelante la candidatura común, pues evidentemente se tomaron algunas decisiones que no favorecieron a algunas personas y desde luego entre ellas está Claudia. Pero Claudia es un referente y está en mi más alta consideración. Mire, yo discrepo de una afirmación de ese tipo, yo creo que la candidatura común del doctor Aispuro le beneficia primeramente a la sociedad y en ese sentido, pues todos los partidos, el PRD incluido, todos los partidos que decidieran en este caso sumarse, pues me parece que tendrían un beneficio.